Pueden mandarte a ti y a otros 25 lameculos vendidos como tú. Que yo seguiré haciendo mi trabajo. Por eso Sánchez ha aceptado. Para que ondurremos. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Estamos de acuerdo? Resolveremos este problema. De una vez. ¡Sánchez, no! En subordinación, en manual. Déjame en paz, Sánchez. Otra más y te enfrentarás a una vista disciplinaria. SWAT. Los hombres de Carlson. El lunes a las 10 de la noche en AXN.